¡Nahe ha hecho el bloque! ¡Nahe! ¡Eh! 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 ¡Ostros! ¡Soyte ahí! ¡Un, dos! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Un más uno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Obrigado! ¡Abre la puerta! ¿Pilótes? Sí, pilótes. Gracias, trabaja en la máquina. Ya. Levanta el helicóptero. Levanta. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!